Cuando arrancó el programa era el tema del kit de mates, ¿no? Tener un buen kit de mates, justamente que haga, que tenga fidelidad con los colores y hubo peleas, juego con Nacho, terminamos a las piñas. No, mentira, no, no pasó nada. Pero era la discusión, che, este mate negro y gris no va, tenemos que conseguir algo urgente, porque sabemos que el mate es la esencia que tiene nuestro programa a la hora del living. Sí, sí. Y aparecieron ellos. Aparecieron los chicos. Como bien ven acá, ¿eh? L-I-N, Luz y Nincos, desde ya, muchísimas gracias chicos por estar aquí presentes. ¿Ve cómo andan? Muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito el trabajo que andan haciendo, sabemos que andan muy bien. Empezaron hace poquito, así como nosotros. Y nos contás el otro día cómo arrancaron y cómo va siguiendo, ¿no? Le meten, le meten durísimo y se nota. Y además la calidad, lo que yo destaco muchísimo, lo que es por ejemplo este kit de mates. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué son los protagonistas. Bueno, empezamos un día, estábamos creo que en casa de él y dijimos, ¿podríamos hacer algo para tener nuestro propio dinero? Algo que se venda, algo que la gente aquí que consume. Y bueno, y él creo que tuviste la idea tú, ¿no? Dijiste mates. Sí, buscando, viendo, qué sé yo, qué podemos hacer, tener un emprendimiento. A ver, no una empresa, pero un emprendimiento, tener nuestra plata, hacer nuestras cosas. Y se nos ocurrió que acá lo que se consume es mate. Claro, bien cultural, porque le podés pifiar. Claro, y el mate se vende, el salta sale, y si la gente te quiere comprar dos, te va a comprar dos. Además, los turistas también por ahí vienen y se llevan su equipito de mate. También, claro, que recuerde el haber pasado por salta, ¿me entiendes? Así que se nos ocurrió y dijimos, arranquemos. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Bueno, está bueno esa curiosidad siempre al inicio, ¿no? No sabés lo que va a ocurrir. Pero después ahí está el momento donde vos tenés la duda y decís, ¿qué hago? ¿Seguimos o no seguimos? Y cuando vos seguís, siempre hay resultados. Porque de hecho es así, ¿no? De un día para otro se dieron cuenta que empezó a haber muchísima demanda. Sí, sí. Al principio te da un poco de miedo porque, o sea, viene el pedido y dices, bueno, tenemos que poner precios, tenemos que ver, o sea, que no esté muy caro el hecho de que en el centro lo pueden vender a tal precio y nosotros nos quedamos un poco... Las competencias. Las competencias, claro. Sí, estuvimos averiguando, viendo y en relación precio-producto, a ver, nosotros nos gusta. En algún momento, qué sé yo, queremos tener uno para nosotros y promocionarlo, pero están buenos, están buenos. Y precio-producto, como te digo, está barato, está muy bueno. Además lo que ustedes nos decían que los hacen por pedido. Sí. Tenemos por pedido. Claro, tenemos por pedido. Si vos querés y nos elegís un color que no tengamos o lo que sea, nosotros lo encargamos y en fábrica te lo arman como vos quieras. ¿Entendés? Y nosotros te lo tenemos y te lo traemos. Y que vuelve la posibilidad de elegir de cada persona, ¿no? Como lo quiere el color, el tipo de material. Lo combinás como vos quieras, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo combinás como quieras, no es que si vos me decís, dame un rojo y te digo, no tengo, perdoname. Sí, porque vos vas a un negocio, vas a un lugar y por ahí te se basa entre lo que hay. Claro, por ahí hay cinco. Tenemos bastante variedad de colores, de todo tipo, tenemos también como estos de cuerina, de aguayo, de tela, tenemos también unos pintados que bueno, no los traemos todavía porque la gente no los pide mucho, pero están muy buenos también. Están muy buenos, eso se recuerdo también, ¿no? Los de tela todos. Quiero decir algo, primero agradecer a los chicos, segundo, Noe por ejemplo ya estuvo preguntando por los mates que está ahí en recepción, cuando los vio dijo, siempre nos dice cuándo van a conseguir los mates y demás, porque quiere averiguar. Pero claro, hay maneras de contactarse con los chicos, más allá del Zócalo que ven abajo el número, Nico, Luz, no sé, mirando la cámara, quiero que repitan, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Dale? Yo imagino que hay mucha gente que va a estar ahí a full tirando ahí mensajes, ¿dale? Sí, por la página, esa es una página de Facebook que tenemos, ese es un número de teléfono, o sea, mandan mensajes o si no entran a la página que es facebook.com barras mates ln, eso es la barra de direcciones y si no ponen ln mates en el buscador y les va a salir la página. Nos escriben y ya hablamos, no hay ningún problema. Y también, partes de la familia, de la mañana del 6. Por supuesto, nos acompaña todas las mañanas. Sí, y sobre todo a mí, yo soy rematero, a veces te toca uno que no, me manda un termo y después estás un poco complicado para las preguntas y demás. Un termo entero. Sí, me ha pasado, vos, Anto, vos que no hay más, tanto mate, me encanta el mate, ¿qué querés? Estoy muy contento por esto, en serio chicos, así que bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte, hacemos la foto todo con el mate y después vamos a poner la vía de comunicación abajo, tengo todo pensado, ¿eh? Anto me lo dijo antes, tengo que hacer así, o sea, ¿vale? Todo. Tenemos mucha más gente todavía, uy, cómo estamos de tiempo, ¿eh? Estamos, vamos a un temita musical, ¿te parece? Tema musical, chicos, si quieren quedar a bailar, lo pueden hacer, ¿eh? Sí, no sé si bailar, pero nos quedamos, nos quedamos. Pero se quedan, se quedan, ya vienen un rato, ¿eh? De verdad, Leonor con nosotros, espero que no sea mala, que no nos liquide tanto, últimamente nos viene matando. Pero vamos a un video musical y ya venimos con más de la mañana del 6. Hoy, truco como loco tiramos. Sí, hoy tiramos truco como loco y bueno, lo dejamos a Nacho ahí en el piso, le ganamos. Nacho, no existís. Competencia, a full. Ya venimos con más de la mañana del 6.